Y te quiero preguntar si pensás que es el momento de cambiar de estadio, por todo lo que se vive, por todo lo que se habló sobre la selección y que si esa presión que en algún momento puede surgir a favor de un equipo como por ejemplo Boca, en este caso para la selección puede ser en contra. La verdad no lo sé, no sé lo que siente, porque uno a la selección la sigue a través de la televisión, no he estado en la cancha o no he compartido con los jugadores momentos en los cuales puedan expresarse si quieren cambiar o no el campo de juego. Naturalmente te diría que uno como futbolista cuando a la hora de jugar, a la hora que suena el silbato, es lo mismo cualquier cancha. El contexto quizás te pueda favorecer en la previa la tranquilidad, pero la verdad no puedo opinar.